Soy la licenciada Mariela Bereche, gerente de Desarrollo Turístico y Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Los Órganos. Nos encontramos en el distrito de Los Órganos, provincia de Talara, región Piura. Hemos desarrollado una actividad con estudiantes del Colegio Augusto Salazar Bondi para poder hacer avistamiento de ballenas. Hemos también hecho nado con tortugas y finalizando también con algunas actividades adicionales que son pesca. Esto es parte de un contexto mayor que es la apertura de la temporada de avistamiento de ballenas que se desarrolla en el distrito desde julio hasta octubre. El interés del equipo técnico municipal es desarrollar actividades que nos permitan promocionar nuestro destino turístico y también posicionar las actividades de conservación medioambiental que tenemos a nivel de convertir nuestro distrito en un destino turístico sostenible. A ellos siempre les gusta ir adelante a la marcación como jugando. Antes de casi cu personagens, me ha quedado en el distrito que es maravillador, lo mismo que es unyllata note que tengo a f— là debería producir el museo. Estados Unidos, chinos y fueran grants de cuba, seguramente independientes de las oceanas, como tus grandes grandes extensionsas Scarlle sur pasti relationships con sus bolsas en un flotón de salida de trama, se deja con el el máu gender basado en un respirao. Estón gotos de habit explícito a mas cada vez nos quedan con ustedes, todos los votos de farroz con cinco metros deода, A biased casa casa digamos, hemos conocido en esos montaños lundinita Connecticutles, esté costs 87 mil TO10 y centralmente de carbono en los bosques de cámbaraerem, ¡Wow! ¿Son machos? Son juveniles. Pero aunque podamos identificar si son machos o hembra está un poquito difícil todavía. ¿Cómo se puede ver el agua? Use un agua en el agua en el agua. Ahora que lo veamos. Se me va a quedar muy bien, y te lo veamos. Ahora sí. Es la primera vez que tenemos un taller dirigido a nuestra población local. Esto es importante para nosotros, no solo porque nos permite fortalecer las capacidades de un grupo etario importante en nuestro distrito, que son los jóvenes estudiantes de las escuelas públicas del distrito, sino también es importante para nosotros porque nos está llevando a manejar material gráfico en un contexto casi científico, puesto que los estudiantes están subiendo estas imágenes a una plataforma digital de relevancia mundial, que también nos abre a una promoción del distrito en un nivel macro. Esto nos ayuda también a nosotros a tener visibilidad, no solo del distrito de los órganos, sino específicamente de la actividad de avistamiento de ballenas. Toda vez que las ballenas son especies importantes en el ecosistema, dado que el equilibrio del océano y de la vida en la tierra depende mucho de las ballenas que tenemos en el océano. En esta oportunidad nos está abriendo la oportunidad de presentar al mundo la actividad de avistamiento de ballenas y también presentar la riqueza que tiene el mar peruano. Ahora el distrito de los órganos forma parte también de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, así que este taller se convierte en una oportunidad para presentar todos estos puntos maravillosos que tenemos aquí en el distrito y nos permite fortalecer también a nuestros estudiantes. Ya han recibido en algún momento talleres de fotografía, pero esta vez se están llevando a la práctica ya la teoría que han recibido en una plataforma digital tan importante como es Wikicom. Gracias.